La Guardia Civil, en colaboración con la Guardia Urbana de Barcelona, ha clausurado una asociación canábica que se utilizaba para el tráfico de drogas. La operación Matujo, que comenzó el pasado mes de julio de 2016, ha supuesto la detención de cinco integrantes del club y se ha investigado a otras cuatro personas por presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública. La investigación ha determinado que algunos integrantes de esta asociación, españoles y extranjeros, favorecían y promovían el consumo de sustancias ilegales entre los turistas, principalmente en la zona de las Ramblas. Además, estaban designados unos agentes verdes que hacían la función de captación. Los detenidos cobraban 20 euros a los futuros compradores para que pudieran entrar en el club en calidad de socios y comprar estupefacientes para su estancia en la ciudad condal. Eran engañados, puesto que se les hacía creer que esta era una práctica legal. Además de hachís y marihuana, la asociación ofertaba gominolas con THC en envoltorios muy atractivos para el público infantil y sin ningún tipo de distintivo, lo que podría haber llevado a un consumo accidental, provocando sobredosis e intoxicación. El Cielo de la 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 Cielo de la